Música Buenas tardes a todos, hoy les presento este trabajo también elaborado en, esto se llama cordón, este es en hilo, punte cruz, esta flor del centro se llama amarillo, este es cadeneta, este tallo es el estilo cordón, este es el estilo polorococó, las hojas también están elaboradas en cadeneta y este hilo está basado en degradé, se llama degradé porque tiene dos colores, dos colores morado y anaranjado, pero ella está realizada, la flor que parece aquí como unas lomitas, son elaboradas en puntada cadeneta y esta de aquí es en pasado, entonces este es igual que a este, entonces ya les digo de que otro tono tengo, y a estas flores, vean, son elaboradas en puro pasado, puro pasado, las hojas también son elaboradas en cadeneta, este tengo hechos en un tendido de cama, está en este tono, está en este tono, está en este color rojo, está en el color rosado, que queda así, y que queda en rojo más oscurito, y el otro queda en otro tono queda de esta forma, es la misma, todas son las mismas puntadas, sino que aquí son varias, aquí se varían los colores, en el otro era de degradé, por lo menos aquí es un color que le dice coloca aquí, o color piel, y el semillero es igual, el semillero es igual, y acá tengo otro tono, ahora les digo como queda, así queda en este tono, aquí este es en color rosado, y este es un color café, acá hay un color café, y aquí va un color más clarito, café clarito, todos son de la misma puntada, sino que los tonos ahí se varían, uno puede ponerle allí los tonos que más le facilite, sino que como es una sábana, no la puedo extender, no me permite, un momentito yo miro aquí, aquí está en este tono, en el color anaranjado, en el color anaranjado, así queda en el rojo, aquí también está en puro puntada rococó, y aquí también, en color rosa clarito, las hojas todas son elaboradas en cadeneta, aquí no cambia nada, este es en el puntada cordón, aquí también es hecho, en el color pasado, en color amarillo, todo va en el mismo tono, espero que les haya gustado este trabajo, muchísimas gracias, yo les traigo con todo cariño, hasta el próximo video. ¡Gracias!